¿Cómo representar la mitad de 79 en fracción? Bien, mitad buscamos por acá y lo encontramos aquí. Significa colocar un 2 abajo, así que viene por acá 79 y un 2 abajo. Esta es como fracción y si queremos su valor exacto solo tenemos que dividir. 79 entre 2 sería 39.5. Listo, ahora este es su valor exacto pero su representación en fracción es 79 medios. Y listo, ejemplo de estas divisiones en las pantallas finales.